¿Qué dice, compadre? Ahorita viendo, dice bien. De tanto rogarte, ay, de tanto decirte, que era una mujer que yo adoraba, y pero con falsa tu patate, nunca me has querido, siempre me has sentido, y yo con un toco me rogaba. Si ya no me quieres, no puedo hacer nada, sigo en la mente, el amor que quería, ay, no sigo rogando a ustedes, te quiero dejar en el fin, si no te convienes, tener mi cariño y se encuentro conmigo. Y como una gente, ay, no sigo rogando a ustedes, te quiero dejar en el fin. Adiós mi vida, que tenga suerte, que te consigas el nombre que adora, y que se apagará tu camino. Adiós mi vida, que tenga suerte, que te consigas el nombre que adora, y que se apagará tu camino. Adiós. ¡Gracias por ver! ¡Venga, Wendling! ¡Wendling! 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 ¡Wendling!